Jóvenes de la comunidad indígena de Chinakichá, aquí en Pérez Celedón, ya cuentan con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, gracias al esfuerzo de un grupo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fue un trabajo de mucha coordinación y planificación con el Ministerio de Educación, quienes levantaron la información y nos suministraron el dato de los estudiantes. A este esfuerzo se sumaron los asistentes indígenas comunitarios que trabajaron muy de cerca con los padres de familia y la comunidad para organizar estas visitas. A la comunidad indígena de Chinakichá, en el distrito de La Amistad, aquí en Pérez Celedón, el equipo de vacunación ingresó vía terrestre, donde se logró aplicar la primera dosis a 48 menores de los 12 a 18 años.